Canta mucho Yo no sé si fue el orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Te abrazaría falta solo Por favor, detente amor No sé vivir si no es contigo No sé no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé no sé ni qué sé Desde el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana seré muy fiel Va a ser peor Cómo olvidar ese mirar de su labor No sé vivir si no es contigo No sé no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé no sé ni qué sé No sé no sé vivir si no es contigo No sé no sé ni quién soy No sé vivir si no es contigo No sé no sé ni quién soy